Mira acá podemos ver el otro monumento, es el monólico Fraile. Este monumento fue encontrado al día en lo que viene siendo el periodo colonial, especialmente por el padre franciscano Fraile, quien lo puso en su mismo nombre de Fraile. Mira acá podemos ver el otro monumento, es el monólico Fraile. Este monumento fue encontrado al día en lo que viene siendo el periodo colonial, especialmente por el padre franciscano Fraile, quien lo puso en su mismo nombre de Fraile. Especialmente el monumento similar. Mira, acá podemos ver a otro monumento, es el monolito Fraile, este monumento fue encontrado al día en lo que viene a ser del periodo colonial, especialmente por el padre franciscano Fraile, quien lo puso en su mismo nombre de Fraile al monumento, especialmente el monumento simila. Mira, acá podemos ver a otro monumento, es el monolito Fraile, este monumento fue encontrado al día en lo que viene a ser del periodo colonial, especialmente por el padre franciscano Fraile, quien lo puso en su mismo nombre de Fraile al monumento, especialmente el monumento simila. Mira, acá podemos ver otro monumento, es el monónito Fraile. Este monumento fue encontrado allá en lo que viene a ser del periodo colonial, especialmente por el padre franciscano Fraile, quien lo puso a su mismo nombre de Fraile. Especialmente el monumento...